Hoy platicaremos cómo salen a la luz y se descubren más elementos del teatrito tan chafa que ha estado montando Rosario Robles y su equipo legal para decirnos que es una mujer pobre que no tiene para pagar los abogados. Por Dios, si así fuera cierto, si eso fuera verdad, entonces los abogados no habrían ido hasta Washington a presentar una denuncia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que lo hicieron de su bolsa. Andy caramba, díganme qué abogados tan buenos, hay que poner su imagen en el nicho más grande del Templo de México, pero que no nos salgan con ese cuento. Por otra parte, si la hija es diputada ganando un salario de decenas de miles de pesos, más de 50 mil pesos, y es una hija tan desnaturalizada como para no pagarle un abogado a su mamá, ay no más buena para llevarle una sopita aguada, ahorita si en las malas la deja a su suerte, pero en las buenas lingui langa la langa, ahí la andaba acompañando con las bolsas de marca. No, 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 y como estos elementos, hay muchísimos otros que vale la pena analizar para desmoronar ese chafa ridículo teatro. Bienvenidos al Lopal Time, soy Saúl Soltero y hoy te presentamos Salen a la Luz nuevos elementos para desmoronar el teatro tan chafa de Rosario Robles y su pobreza. ¿Listos? ¡Comenzamos! ¿Cómo están mi querida familia Lopal Times? El día de hoy tenemos un tremendo videazo con varias pruebas, con varios elementos para ver cómo existe un vil teatro, una chafa novela peor que las de la Rosa de Guadalupe, con todo este caso de la pobreza de Rosario Robles. Antes quiero invitarlos a que suscriban al canal, que compartan el video, que activen la campanita y que por favor me ayuden a compartir el video con todos los familiares, amigos, vecinos y hasta con los compañeros de la escuela, como yo. ¡Haya! Y ahora sí, me gustaría que viéramos o tomáramos en cuenta esta nota publicada en el sitio de Noticias ZMG que menciona, todo es un show mediático para hacerse la víctima. Mentira que Rosario Robles no tenga dinero. Los rumores de que Rosario Robles está desesperada y que no tiene ni un quinto para poder pagar a sus abogados no es más que otra mentira. Es imposible que Rosario Robles se encuentre en esa situación. Lo que está haciendo realmente es la implementación de una estrategia para convertirse en víctima y ganarse algo de empatía con las y los mexicanos. Hay que recordarle a nuestros lectores que Rosario Robles es una asidua compradora de las tiendas de gran lujo en la Ciudad de México. En horas de oficina no se la encontraba en la CESOL o en la CEDATU. Era más probable encontrarla en el Palacio de Hierro de Polanco. Y miren, también aquí nos menciona la nota. En cuanto al estado de salud, la extitular de la CESOL y la CEDATU sufre de hipertensión arterial y no cuenta con los cuidados requeridos para mantener bajo control su padecimiento. Eso era lo que nos decían los abogados. También mencionaban respecto al término de la relación como representante legal. El litigante dijo que la decisión fue de mutuo acuerdo, pero aclaró que continuaría al frente de la defensa hasta que Robles Berlanga nombrara a otro abogado de manera formal. No hombre, este teatrito, esta historia tan grande, este tremendo novelón se hizo más popular cuando los abogados de Rosario Robles dejaron su defensa. Esto porque no podía pagar. Aquí tenemos como este par de despachos, Hernández Barros y Olea y Olea, hicieron este comunicado en conjunto en donde señalaban que sí, que ya no iban a seguir con este asunto de Rosario Robles. También nos llamaba la atención cómo el propio hermano de Rosario Robles dijo que la separación entre Robles y los abogados que no iba a afectar su caso, que la señora iba a recuperar su libertad. Por Dios. Su hermano Francisco Robles Berlanga declaró que el caso de la secretaria de Estado no se verá afectado por la separación de sus abogados y confió en que próximamente será liberada. En primera, creo que mi hermana es inocente y en segunda, creo que una vez que cambiemos el modelo penal nos vamos a atener al debido proceso y se respetará la presunción de inocencia, dijo. Francisco Robles indicó que la separación de los defensores y la exjefa de gobierno en la Ciudad de México ocurrió por algunas circunstancias que no tienen que ver con otras situaciones más allá de lo jurídico. Andicaramba. Sin embargo, también nos llama la atención el tremendo novelón con el que nos querían ver la cara la hija de Rosario Robles rifando una pantalla para pagar los honorarios de su abogado. Por Dios. No era necesario que anduvieran ahí en los grupos de WhatsApp invitando amigos, a vecinos, a familiares, rifando esa pantalla de 52 pulgadas en donde el boleto costaba a 250 pesos y que por cierto ya en unos días más va a ser la rifa el próximo 24 de septiembre. No de todos sabemos que la hija de Rosario Robles al ser diputada a la Ciudad de México tiene un salario de más de 52 mil pesos cada mes. Si con eso no le alcanza para pagar un abogado, por Dios. Entonces qué pésima hija es. Que si cuando andaba en las buenas ahí andaba en todo el hongo compartiendo los zapatos y hasta presumiendo los caballos importados y ahora que la madre anda ahí encerrada en el bote la está dejando sola a su suerte. Guau, guau, guau. Por otra parte, nos parece muy curioso y sospechoso como este abogado Julio Hernández. De plano, cómo ha hecho también la novela muy en grande. Él ha estado en un medio un día sí y el otro también litigando y defendiendo a su muchacha Rosario Robles. Sin embargo, lo que también nos llama la atención es que este señor aún así no le ha bajado a la intensidad de su litigio mediático. Tan es así que ha salido a decir que le sube y le baja la presión justo como la bolita. Y aquí menciona esta nota de Radio Fórmula. Rosario Robles está desesperada. La defenderé hasta que tenga un nuevo abogado, Julio Hernández. Y aquí menciona. A pesar de que el bufete Hernández Barros Abogados y Olea y Olea Abogados terminaron su relación con Rosario Robles, la seguirán acompañando hasta que tenga nuevos abogados, que espero que serán en unos días o semanas, subrayó el abogado. Sobre la deuda que la exsecretaria de la Sede Sol tienen con él y el resto de sus defensores, Julio Hernández manifestó que no tienen la intención de demandarla, ya que confían en que saldrá de su cuenta en cuanto se resuelva su caso jurídico. El trato era que me pagaría cuando tuviera. Yo la demandaré, no ahora ni nunca. Cuando se resuelva su caso, estoy seguro que pagará, dijo en entrevista con Ciro Gómez Leiva. Por otra parte, el abogado reveló que Robles, más que estar mal anímicamente, tiene problemas de compensación con la presión arterial, que le baja y le sube. Y ya no salgan con una nueva. Pues recordemos que esa misma nos han aplicado cuando han caído en el bote. Pester Gordillo, Juan Collado, Javier Duarte, nombre y los que faltan, todos los delincuentes, justo cuando llegan al bote y se sienten enfermos. La misma estrategia para tener todos esos privilegios en la enfermería, con privilegios, con atenciones. No, no, no. Que no nos quieran ver la cara estos bribones. Por otra parte, mi querida familia Nopal Times, nos parece sumamente ridículos como el abogado Julio Hernández Barros ha caído en la contradicción diciendo que no le habían pagado nada. Sin embargo, aquí hace unos días publicó en su cuenta de Twitter cómo se había presentado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos con sede en Washington DC, en los Estados Unidos, para presentar una denuncia formal contra el Estado mexicano por la detención arbitraria en contra de Rosario Robles, en donde no se habían respetado sus derechos más elementales. Andy, caramba. O sea que acudieron, fueron hasta Estados Unidos con dinero de su bolsillo porque estos no habían recibido un solo peso. Que no me digan que es unas hermanitas de la caridad. Yo mando poner su foto en el nicho más grande de México. Si es que estos bribones hacen esos milagrotes. Poner de su bolsillo no solo para los escritos, sino también hasta para los viáticos y traslados internacionales. Por favor, que no nos salgan con sus cuentos y más cuando ni siquiera se ponen de acuerdo. Por otra parte, también me gustó mucho la publicación que hizo Iprimenio Ibarra, quien dijo Maestra de la simulación y el engaño, Rosario Robles, maniobra para presentarse como víctima. Miente ella de nuevo. Mienten sus abogados. No es ningún caso víctima de una persecución política. La agarraron, como dice el dicho, con las manos en la masa. Que pague sus delitos. Wow, muy buena publicación. Por otra parte, también se nos hacía chistosa la publicación de Fernández Noroña que decía que alguien le recomienda un abogado de oficio a Rosario Robles. Es tan pobre que tendrá que recurrir a uno de ellos. Y para no perder la bonita costumbre, vayamos a ver algunas de las diversas reacciones con las que le dieron a Rosario Robles un tremendo. Toma la cachetón. Y con remoliniada incluida. Y caramba, ya me andaba yendo. Pero bueno, dice este usuario, olor bizarro, que Rosario Robles está enferma. Es un show para hacerse la víctima. No más. Dudo de esto. Lo que están haciendo es realmente la implementación de una estrategia para convertirla en víctima y ganarse a las y los mexicanos de que es inocente. Así sucedió con el maester gordillo. También decía Irán Murtado que Rosario Robles se quedara sin defensa legal porque no tiene recursos económicos para pagarle a sus abogados. Esto parece ser un caso para licenciado Valeriano. Tiri, 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 tin, tin, tin. También. Pinche peña, saca la cara ya. Dijiste que no me preocupara. Pues sí, pero por los cigarros. También es muy interesante ¿Cómo podemos recordar que Rosario Robles se daba una vida de lujo simplemente en una semanita con su outfits, con la variedad de los zapatos que lucía a esta señora? Le costaban muchos miles de pesos por uno 18 mil, por otro 17 mil, por otro 695 dólares, por otro, otro 700 dólares. Así que no nos quiera ver la cara. Publicaba Salvador Ayala. ¿Cómo? ¿Es cierto que la delincuente Rosario Robles venderá sus zapatos para poder pagar su nuevo cuerpo a abogados? Que no me dice. Es publicidad barata. ¿Alguna mujer lúcida comprará zapatos obtenidos con estafa maestra? Si tienen videos con ahumada, eso sí, venden. También el último comentario que quiero mostrarles es este que dice el tío Alberto Barranco Como el maester, como collado, ya se nos informó Rosario Robles Ha de haber algún virus en el bote que afecta solo a los que se enriquecieron con la complicidad en el poder. Por último sobre este tema, mi querida familia Nopal Time Nosotros invitamos a que nadie caiga en ese juego de Rosario Robles Yo espero que ningún incauto llegue a comprarle un boleto para su rifa del televisor No vaya a ser también que ahí les hagan una estafa maestra y serían engañados doble vez Pero por otra parte también nos parece muy lamentable como esta señora necesita con esa sed de protagonismo andarse victimizando de esa manera Por favor señora, hubiera tenido suficiente voluntad y fuerza para haberse comportado de manera honesta y no ahorita andar haciendo sus papelones Pero ustedes opinan de todo esto mi querida familia Nopal Times Creen que en realidad los abogados pronto dejen el caso de Rosario Robles al menos en apariencia aunque puedan poner algún abogado prestanombres y esos otros sigan ayudando o apoyando a Rosario Robles simplemente porque ya no hubieron de bocones o hocicones y dijeron que dejarían el caso lo que sea que opinen que salga de su ronco pechoruelo no se olviden de participar por lo pronto muchas gracias apreciamos que te suscribas al canal que nos des tu valioso like pero sobre todo que compartas nuestros videos y contenidos nos vemos aquí todos los días y recuerda infórmate y no te dejes de ver la cara de Nopal ¡Nos vemos! Hoy platicaremos que se revela una noticia que le cae peor que baldazo de agua fría tanto al chino de ex gobernación Miguel Ángel Osorio Chong quien era el secretario de gobernación y actualmente es el coordinador de los senadores prinosauricos y también esta noticia viene a darle la torre a la imagen del nuevo PRI que se quieren proyectar bajo la presidencia de Alito Moreno estaremos viendo que no es ni uno, ni dos, ni tres pesos estamos hablando de irregularidad